Ahora ustedes saben más de que un gato es capaz y no requieren un manual De su conducta personal también debieron aprender Y aunque podemos ser conocen bien nuestro sentir y nuestra forma de vivir Ahora les falta preguntar y cómo las poder relatar Primero sepan que maullar no es lo mismo que nadarán Oír que el gato es ley dejarme hablar y no lo haré Yo pienso que es exagerar un gato es fácil de perder Más por su personalidad me cierre la formalidad Y a ti observaré un rato y luego ti Hoy es un rato Pero antes que consienta de tener un nuevo amigo fiel ¡Espera un cariño así! ¡Ojita que la chantillé! ¡Y después ya le podrían jugar! ¡Tal vez un salón! ¡Y quizá caviar también un paisano o un pato! ¡En cada gato hay un corte! ¡Así le pueden conquistar! y entonces bautizar. Un gato es merecedor de tales muestras de honor. Al gato denle su lugar y así lo deben de atar. Un gato es merecedor de tales muestras de honor. Al gato denle su lugar y así lo deben de atar. Un gato es merecedor de tales muestras de honor. Gracias.